Amadeus es uno de los títulos más alcistas del mercado con mucha diferencia. Otra cosa es que desde que comenzó el año, al igual que el grueso del mercado, se encuentra en fase de reacción o lo que es lo mismo consolidando las fortísimas subidas previas. En un muy corto plazo, quiero fijarme en lo impecable del canal bajista por el que se está desplazando el precio desde junio. Canal cuya base, por definición soporte, ha servido para que el precio se reestructurara de nuevo al alza y lo cierto es que todo apunta a que en breve podría enfrentarse a la zona de resistencia que presenta en torno a los 29,10 euros. Si bien es cierto que la señal de fortaleza de verdad vendría tras la superación y confirmación por encima del último máximo decreciente en los 29,75 euros.